Dale, dame un beso lleno de veneno Pa' matarme antes de que me suba este vuelo Me despego de lejos cuando estamos unidos Yo que con el amor estaba resentido Y ahora, ¿quién puede negarme esto? Con los pelos de punta cada vez que te pienso Juro, no es mi intención, no quiero ser intenso Pero solo con vos soy yo en mi cien por ciento Tu calor es RCP Revivo con un beso y me tenés a tu pie Oh, 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 igual que la primera vez Me clavo una mirada y poné todo de revés Come back, baby, come back No sé cómo estaré sola hasta estas horas Estoy a punto de explotar, el pecho una bomba Mientras hablo con tu ausencia, espero que responda Somos el dúo del me, la parteja del año, negocio del siglo Volve y nos murramos a una mansión de tres pisos Solo hecha de vidrio Somos la alianza perfecta si estamos juntos, solo hay beneficio Necesitas tener mi desastre para encontrar el equilibrio Seguimos callándonos Seguimos callándonos, bailamos negándolo No ni se va el dolor Seguimos esperándonos No creo en el final, mi amor No estoy aceptándolo Vuelvo, te naufrago Y sigo romándolo Tu calor es R.C.P. Tu calor es R.C.P. Revivo con un beso y me tendés a tus pies Oh, 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 oh Igual que la primera vez Me clavo la mirada y poné todo de revés Eh, eh, eh Come back, baby, come back No sé cómo estarás sola hasta estas horas Estoy a punto de explotar, el pecho una bomba Mientras hablo con tu ausencia, pero que responda No, escapamos del resto En el vento vamos a cientos Tic-tac, cortando el viento Tic-tac, esto pa'l tiempo Los otros invisibles Lo nuestro irrepetible Cuando me sentí frío, quiero decir que Tu calor es R.C.P. Revivo con un beso y me tendés a tus pies Oh, oh, oh Igual que la primera vez Me clavo la mirada y poné todo de revés Eh, eh, eh Tu calor es R.C.P. Revivo con un beso y me tendés a tus pies Oh, oh, oh Igual que la primera vez Me clavo la mirada y poné todo de revés Eh, eh, eh Tu calor es R.C.P.